Hoy les voy a hablar de este producto que es uno de mis favoritos, es hecho por ISC, este es uno de los snaps preferidos míos, normalmente los que hay ahorita o los otros pueden decir simplemente son de dos, o sea presionas arriba, presionas abajo y abre, pero este no, tiene tres niveles de seguridad, lo que hace es que si no presiono lo que es el de abajo, nunca va a abrir, o sea si no presiono lo que es este pequeñito que aprieta arriba, abajo, esto nunca va a abrir, entonces siempre tengo que presionar el pequeño de abajo y luego el de arriba y luego el de abajo, entonces ahí va a abrir, entonces lo que me hace a mí esto sentir, me hace sentir más seguro porque sé que no se va a abrir fácilmente, entonces esto lo que es aumenta la seguridad, entonces es un muy buen producto, es súper liviano y es de una muy buena marca, segundo lo que lo que es la parte de abajo es giratoria, entonces siempre va a mantener lo que es la cuerda en la posición correcta, también lo que más me encanta a mí que es aluminio, entonces no es metal, el metal es un poco pesado a veces entonces este es muy liviano y como repito, los tres niveles de seguridad lo hacen muy seguro, aquí tengo el otro atrás, este es solamente de dos, entonces presiono arriba, presiono abajo y abre, entonces este si no presiono lo que es el pequeño no abre, entonces este es más, lo siento yo como que es más seguro y me hace sentir más confiado ok, voy a hacer una pequeña demostración aquí, supongamos que esta es una rama, paso lo que es el leño, lo conecto a mi cinturón lo aprieto mi sistema, ok, si ven siempre va a estar en una muy buena posición por lo que es el sistema giratorio que tiene aquí al final, entonces es un muy buen producto, yo lo uso casi a diario en mis otros sistemas está disponible en tristaff.com